Hola amigos de Youtube, en este video les voy a enseñar como saber si una bateria esta buena lo primero que hay que hacer es poner el testeador de corriente directa en 12 voltios y vamos a testear en este momento esta bateria cuando el carro esta apagado, una bateria si esta buena debe marcar como en este caso mide 12.81 pero regularmente te mide estando apagado el carro entre 12.50 12.60 quiere decir que la bateria esta en buen estado y para saber si el alternador esta trabajando perfectamente bien y esta cargando la bateria hay que hacer lo siguiente hay que prender el automovil y el automovil estando encendido debe dar de 14 voltios para arriba 14.20, 14.30 mas o menos voy a prenderlo en este momento ya el carro esta prendido, esta marcando 14.34 eso quiere decir que el alternador esta cargando perfectamente a la bateria si el voltaje fuera menos de 13 voltios querría decir que el alternador no sirve y necesitaría ser cambiado esta es una manera fácil, económica de uno mismo detectar si una bateria o un alternador mejor esta bueno o malo esta bueno o malo aquí voy aっぱtar